Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a preparar unos guantón. Todo el mundo ha comido guantón. Esta pasta para guantón la venden en los automercados que es de harina de trigo, que son cortaditos en cuadrados. Y lo vamos a rellenar el guantón con queso blanco, que lo vamos a rallar grueso. Luego espinacas, ya que tengo aquí una rama de espinaca, un atado. Y pechuga de pollo, que esta pechuga ya está cocinada. En el caldo donde yo cocine la pechuga, vamos luego a servir la sopa guantón. El caldo yo lo preparé con varios vegetales. Ustedes pueden utilizar un caldo, el que ustedes quieran, ya sea de res o de pollo. En este caso yo estoy utilizando el del pollo, pero eso es a gusto de cada uno. El guantón también lo pueden preparar con pollo, con carne, o con cochino o cerdo, como ustedes quieran. En esta receta de cocina la noni de hoy, van a ser guantón de queso, espinaca y pechuga de pollo. Bueno, aquí ya tenemos el queso que lo he picado muy chiquitito, como el queso. Prácticamente al cortarlo se va como desarmando. Es un queso feta que tiene sal. Yo lo he picado muy chiquitito. Aquí ya tenemos el pollo también, que lo piqué muy, muy, muy pequeñito también. Y tenemos las espinacas ya cortadas muy pequeñas. Aquí tenemos la pasta, que ya la pasta de para hacer los guantón, que ya está descongelada. Ya yo la saqué al medio, o sea, la saqué como unas cuatro horas antes del freezer. Y un poquito de agua, que es para mojarme las manos cuando empecemos a hacer los guantón. Ahora vamos a unir todos los ingredientes en una fuente y vamos viendo cómo nos van quedando estos ricos guantones. Para ir suavizando un poco las hojas de espinaca, vamos a colocarle un chorrito de aceite de oliva. No mucho, porque esto no es una ensalada, sino que es el relleno para el guantón. Vamos a agregar un chorrito solamente de aceite de oliva. Y como el queso es suficientemente salado, y si la pechuga de pollo la han cocinado con sal, no es necesario agregar sal. Si utilizan un queso que no sea salado, como el queso feta, yo les recomiendo agregarle un toquecito de sal. Pero hasta ahora, en el caso de mi mezcla, no necesito más sal. Simplemente el aceite es para suavizar las hojas de la espinaca. Como ven, ya está completamente nuestra mezcla de la pechuga de pollo picada, el queso y las espinacas. Ya están revueltos. Ustedes tienen que mezclar durante más o menos un minuto para llegar a que la mezcla les quede homogénea. Está bien mezclado todos los ingredientes. Ahora vamos a empezar a llenar los guantones. Con una cucharita es suficiente. Con una cantidad de la mezcla, un poquito más. Bueno, ahí. Luego mojamos las cuatro esquinas. Los cuatro, perdón, no las esquinas de los lados. Unimos las dos punticas formando un triángulo. Este está resultando mejor. Que no nos quede debajo de la unión pedacitos de la mezcla porque si no, no se abre. Y entonces aquí mojamos y unimos con el otro ladito y nos queda ahí. Creo que ahí estuvo mejor. Y así continuamos. Voy a hacer otro. Antes de pasar a la otra etapa. Bueno. Cojo, ponemos aquí una cantidad pequeña, no muy grande. Mojamos las cuatro lados con agua. Unimos en forma de triángulo. Y luego volvemos a mojar el dedo. Mojamos esta punta y la unimos con la otra. Y así voy a seguir haciendo uno y ustedes van mejorando la técnica a medida que se va practicando. Como uno a medida que se va practicando, va mejorando. Bueno, acabo de descubrir que es mejor. Echa, tener en la mano. Lo colocamos acá. Vamos aprendiendo todos. Siempre hay que aprender algo. Entonces creo que queda mejor solamente colocarle en dos partes el agua. Y ahí lo cerramos en forma de triángulo. No en los cuatro lados, sino en los dos lados. Y luego hacemos esto. Y cerramos. Queda mejor. No se abre. En el otro caso, cuando le echaba en los cuatro costados el agua, tendía a abrirse y tenía que apretarlo nuevamente. Entonces hacemos otro con la nueva técnica que descubrí. Tenía tiempo que no lo hacía y me había olvidado que le echaba el agua en dos lados nomás. En uno y acá. Solamente. Agarramos, ponemos el triángulo. Así. Va quedando mejor. Y luego completamos poniendo en un costado el agua para tapar con el otro. Bueno. Para mientras tanto, yo estoy calentando el caldo. Que se los voy a mostrar que está en la olla. Ya. Ya. Eso es el caldo que yo preparé con varios vegetales. Donde zancoché la pechuga de pollo. Y cuando esté hirviendo, voy a colocar unos cuantos guantón para servir. Aquí ya tenemos bastantes guantones listos. Y ya tenemos nuestro caldo que está hirviendo. Ya vamos a empezar a colocar los guantón para poder servir. Vamos a servir para dos personas. Más o menos serían tres guantón por plato. Serían seis. Porque ahora voy a servir para dos personas. Este. Ahora esperemos que hiervan. Y como les digo, el caldo es donde cocina la pechuga y le echan todas las verduras que tengan. Como ven ahí hay boichoy, que es de la cocina asiática. O sea, zanahoria y bueno. Y restos de pollo que quedaron. Aquí ya tenemos nuestros guantones listos. Como ven. No se nos han desarmado. Y están listos para comer esta rica sopa. Está un poco caliente. Voy a tratar de probar por lo menos. Está muy rica. Lo que vamos a hacer. Tenemos la opción de ponerle un poquito de salsa de soya. Siempre a las comidas asiáticas orientales se le pone un poquito de salsa de soya. Quiero probarlo, pero está demasiado caliente. Bueno, espero que les haya gustado esta edición de hoy. Es una comida muy rica y yo prefiero hacer yo los guantones y saber que le estoy colocando adentro que comprar los hechos que se consiguen en todos los automercados. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad de hacer una comida como nos gusta y que sepamos que estamos comiendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y no duden en escribirme y hacer un comentario. Como vieron en el transcurso del programa, yo le estaba diciendo en un comienzo que le pusieran, mojaran los cuatro costados de la lámina de hacer el guantón. Pero realmente queda mucho mejor colocándola solamente en dos de los extremos para hacer el triángulo. Y luego se agrega el otro pedacito de, cuando se cruza, le ponen el otro punto de agua. Bueno, hasta la próxima y gracias por sus comentarios y por seguirme. Bye.